Kaixo, Onguietorri Tantaka Televistara, hoy conversaremos sobre temáticas entrecruzadas, sobre la situación en diferentes países de América Latina, con un analista agudo y verdaderamente polifacético. Es Henry Morales, economista y coordinador del movimiento Chukin Pop, también miembro del proyecto político Convergencia de Guatemala. Guatemala, un país que no suele ser noticia internacional, pero cuya situación social es, lleva siendo muchos años alarmante. Menciono solo un dato, el 46% de las niñas y niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica, siendo el 80% en las áreas rurales. Henry, ¿qué ocurre en Guatemala y por qué no es noticia? Gracias, José. A ver, Guatemala, como cualquier país de América Latina y el Caribe, que es un país empobrecido por saqueos, por las políticas neoliberales y por toda esta gama de intereses geopolíticos y económicos, pues desde hace décadas o centenares de años vive todo un problema estructural, que tiene que ver en cómo está distribuida la riqueza y cómo está distribuido el ingreso, cómo está distribuida la tierra y quién las tiene en sus manos. Entonces, Guatemala es un país sumamente rico en términos de recursos, pero efectivamente concentrado en un 2% de la población. Y la mayoría de la población, un 80% de la población, como tú ya lo indicaste, vive en situación de pobreza o extrema pobreza. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? La de esta niñez que se muere por enfermedades que pueden ser prevenibles, se mueren de desnutrición, no hay servicio en salud, no hay un servicio en educación, el servicio básico de vivienda es altamente deficitario, es decir, todos los indicadores que te ponen en una situación de vida realmente alarmante. Entonces, cada año son nuevas formas que se presenta la problemática en el país, además de lo que es la desnutrición, también podemos hablar de los problemas de inseguridad, los problemas de ingobernabilidad, que está prácticamente en todas las esferas del Estado, la corrupción, los grandes intereses de grupos de poder, muchos de ellos poder de crimen organizado, o sea, todo eso suma. Y últimamente, cosa que también nos preocupa muchísimo es el papel que juegan los grandes transnacionales, que ya son nuevas formas de saqueo, nuevas formas de apoderarte de la riqueza, ahora por la vía del extractivismo, por la vía de los monocultivos, y esto impacta directamente en la población más vulnerable, que son pueblos indígenas, son mujeres, y es la niñez que en sí sufren los efectos directos. Hablemos de una situación contrapunto de la de Guatemala, vamos a hablar de Cuba. Según el último informe de UNICEF, es el único país sin desnutrición infantil severa de toda América Latina, pero curiosamente, los problemas económicos y sociales de este país sí son noticia permanente en la prensa corporativa. ¿Por qué? Es muy simple. Todo lo que tiene que ver con el buen vivir, con el bienestar, con la dignidad de un pueblo, no se puede hacer en el marco de políticas neoliberales. Tienes que tener un sistema que priorice la inversión social, el derecho a una vida digna, y es lo que tiene Cuba, independientemente que se le pueda cuestionar muchas cosas, pero Cuba lo que tiene es un sistema en donde favorece a su ciudadanía, a sus pueblos, a la niñez, fundamentalmente. Entonces, claro, eso se ve en la educación, en la salud, en cualquier elemento de derecho humano que cualquier pueblo necesita, cosa que en nuestros países no existe, porque queremos resolver un problema que no es la pobreza, sino es cómo está distribuida la riqueza en el marco de políticas neoliberales, que lógicamente es una gran contradicción. Cuba tiene efectivamente ese pecado internacional que no le perdonan, y por eso la cuestionan tanto. Pero realmente es el único país, desde mi perspectiva, que ha podido no sólo cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, que terminaron hace algunos años y ahora estamos tratando de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, el único de América Latina y el Caribe, el único que no tiene desnutrición infantil, el único que tiene una educación gratuita de alto nivel, que tiene acceso a la salud en cualquier tema que nos podamos imaginar. Y que además de eso, se da la tarea de ser solidario con el mundo. Y de eso podemos también hablar, de las formas como esa solidaridad se aplica. Precisamente, en Guatemala existe desde hace muchos años una brigada médica de solidaridad, de cooperación permanente de Cuba, que está formada por más de 600 profesionales de la salud. Sobre esta cooperación sur-sur que lleva a cabo Cuba, precisamente Henry Morales presentaba el pasado año este libro, Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el Mundo. A ver, hay una realidad y es que países como Cuba, países como Venezuela, como Bolivia, que tienen un sistema político diferente, lógicamente están dentro del desgaste mediático internacional. Entonces, lo que sabemos de estos países es desinformación total. En el caso de Cuba, lo que decía, a pesar de que tienen un bloqueo encima de hace más de 55 años, en donde los efectos económicos son devastadores, fundamentalmente, para temas de desarrollo del país propio, es uno de los países que, de acuerdo a esta investigación, sería el país que más colaboración tiene en América Latina y el Caribe. Incluso más que países muy reconocidos por la ayuda internacional, como es Estados Unidos, la Unión Europea, sus países miembros. O sea, cuando se enumera, cuando se le pone un precio a esa colaboración, resulta que Cuba es uno de los países con más colaboración. Claro, esto se desconoce. De hecho, tú mencionas algunos datos que son realmente impactantes. Dices que Cuba pone más del 6%, el 6,6% de su Producto Interno Bruto para cooperación internacional, frente al 0,17% de Estados Unidos. Así es. Está bien lejos del 0,7% que recomendaba a Naciones Unidas. Así es. Sí, realmente estos son datos que te pueden dar la idea de lo que realmente significa el internacionalismo cubano. Es un internacionalismo, que es bueno mencionarlo, va más allá de cuestión ideológica, porque Cuba tiene colaboración en países donde la derecha ha gobernado históricamente. Lógicamente, hay más apertura y más posibilidad de hacer cosas en países donde hay un sistema más progresista o socialista, en donde se compaginan intereses. Pero realmente, el promedio de los países desarrollados en cooperación, por ejemplo, de la Unión Europea, es de 0,32%, 34% sobre su Producto Interno Bruto. Y efectivamente, Cuba tiene 6,4, 6,6% anual de colaboración. Es abismal. Los únicos países a nivel global que han llegado al 1% son los países nórdicos. Noruega, Dinamarca, Finlandia, Holanda, pero no llegan al 1%. Eso te da ya un indicador. Pero hay algo adicional, que es el tema monetario. Pero en términos de calidad de la ayuda, realmente la colaboración de Cuba no tiene comparación. En términos de calidad, de la forma como aplican su solidaridad, buscando siempre que los países, en la medida que avancen, sean autogestionarios. Y Cuba llega un momento que tiene que retirarse. Y eso me parece que es un ejemplo que la cooperación en términos generales no aplica. Porque la ayuda oficial al desarrollo es muy neoliberal. Para mí es un rostro humano del capitalismo. Ese es el significado que le quieren aplicar. Lo cual es realmente contradictorio. Precisamente, bueno, Henry Morales, desde luego es un experto en temas de cooperación internacional. Que además tiene una visión muy crítica, como ya vas apuntando, sobre esta cooperación. Al menos una cooperación o una visión crítica sobre la cooperación que hace Estados Unidos o la Unión Europea. Así es. A ver, la cooperación históricamente se ha fundamentado y se ha basado en intereses geopolíticos de los grandes países. O sea, la cooperación no es gratis. O sea, te llega X cantidad, pero el saqueo es 10 veces más. Por las diferentes formas que hay. Deuda externa, las injustas relaciones comerciales, el extractivismo ahora, las facturas políticas. Volvemos a Cuba. O sea, Estados Unidos negoció mucho de su ayuda con los países, pero pidiendo que cada año que en Naciones Unidas se pone el tema del levantamiento de bloqueo para que voten en contra del levantamiento. Ese es el costo. Pero eso es Estados Unidos. Por lo mismo se puede hablar de los países europeos. Es decir, atrás de la ayuda hay grandes intereses. Y eso es lo perverso de cómo se viene aplicando y que debemos cambiar, lógicamente. Por eso el interés de estudiar más la cooperación sur-sur. Porque son relaciones entre pueblos, más horizontales, entre países que están en la misma condición de empobrecimiento, pero que comparten avances, experiencias, recursos de una manera mucho más solidaria. Que es lo que hace Cuba, por ejemplo. O sea, Cuba no da para recibir, sino da porque es un derecho para ellos. Además, porque la misma constitución, como parte del triunfo de la Revolución Cubana, lo expresa. Es una manera de contribuir a que el mundo sea mejor. Y eso me parece a mí es parte de esa dignidad por la cual yo también hice el estudio. Es como una actitud de reciprocidad con el pueblo y el gobierno cubano. De lo mucho que dan y de lo poco que a veces damos hacia esos procesos y que merecen, lógicamente, ese respeto. Presentábamos a nuestro invitado como el coordinador del movimiento Chukin Pop de Guatemala. Hola, Henry, ¿qué es este movimiento? Bueno, el movimiento es un espacio de convergencia de diversas expresiones organizativas, desde ONGs, asociaciones de desarrollo, de derechos humanos, que trabajamos fundamentalmente en el marco de los derechos de los pueblos indígenas, desde una visión holística del desarrollo. Es decir, la búsqueda de un modelo diferente de afrontar efectivamente los efectos del capitalismo y neoliberalismo que tanto nos impacta a la población guatemalteca, pero sumándole un elemento fundamental y es el derecho de los pueblos indígenas. O sea, la mayoría de la población con la cual trabajamos son los diferentes pueblos que conviven en el altiplano occidental del país. Y tenemos, desde esa perspectiva, muchas áreas de intervención. Fundamentalmente, en la incidencia política, en tratar de incidir en los gobiernos para la formulación y la generación de políticas públicas que respondan a los derechos humanos en términos generales. Y luego, pues, toda una serie de iniciativas a nivel internacional que tiene que ver con la solidaridad y con crear estos sistemas de coordinación entre movimientos que colabore a fomentar y a construir un mundo diferente. En sus artículos y ponencias, Henry aborda el papel de las empresas transnacionales, algunas de ellas europeas, en el expolio de los recursos, incluso en el desplazamiento forzoso de poblaciones campesinas en Guatemala. ¿Cómo está esta situación? Bueno, en los últimos 10, 15 años, el extractivismo y el monocultivismo prácticamente ha devastado muchas de las zonas fundamentalmente indígenas y de reservas ecológicas del país. Tenemos, por ejemplo, la zona norte, el Petén, que es un pulmón para no solo Guatemala, sino América en sí. Y ahora, por ejemplo, el cultivo de las palmas africanas, la palma africana y otros monocultivos prácticamente están devastando la selva milenaria que ahí se convivía. Y eso ha implicado, lógicamente, que muchas comunidades tengan que desplazarse o poner en riesgo su hábitat habitual por la contaminación, por el saqueo mismo, por la sobreexplotación que hay. Y por eso, parte de ese efecto es la alta migración que vivimos permanentemente, que es una migración de temporalidad, que le llaman, en épocas fundamentalmente de cultivos o de cosecha, y hacia el norte, hacia Estados Unidos, que es como lo más cercano, pero que se vuelve también un problema internacional por las constantes violaciones a los derechos humanos que significa migrar económicamente a otro país, para el guatemalteco o la guatemalteca. Entonces, podemos decir que es una situación que nos preocupa, porque en los últimos años la represión política fundamentalmente ha recaído en defensores y defensoras que están defendiendo el territorio, como tradicionalmente le llamamos, que se están oponiendo a estas transnacionales por el saqueo desmedido que existe y que violentan cualquier derecho que podamos tener acceso. Entonces, es parte de la lucha que estamos librando, cómo defendemos nuestros territorios desde cualquier manera, desde las movilizaciones, desde cualquier acción, de hecho, que nos pueda llevar a demandarle al Estado cartas en el asunto. Pero bueno, es algo totalmente cuesta arriba, pero lo estamos haciendo. Es parte de esa realidad que se vive. Por último, vamos a aprovechar que tenemos a Henry Morales, agudo analista, vamos a echar un vistazo rápido a la situación de otros países de la región mesoamericana. Te pido un breve apunte. México, Nicaragua, El Salvador. A ver, en estos tres países, curiosamente, bueno, Nicaragua y El Salvador, se tienen gobiernos progresistas, y México, que hace poco, en unas elecciones inéditas, porque nunca había pasado, gana un gobierno de izquierda. Lo que hay en la región es, nuevamente, la posibilidad de ese pulso contracorriente que hay entre dos modelos de ver el mundo, de ver la vida, de ver nuestros sistemas políticos. Uno de una perspectiva más humana, más progresista, y la otra de una perspectiva más neoliberal. Aquí hay que entender que está en juego, pues, muchos intereses. No es solo si en un país hay un gobierno de izquierda o no. Lo que está en juego son grandes intereses económicos, geopolíticos, y Estados Unidos aquí juega un papel, como siempre, trascendental. Es decir, nuevamente, Estados Unidos está, en nuestra cotidianidad, aplicando nuevas formas de control político, nuevas formas de llevar, ya no vía golpes de Estado a cambiar un gobierno, sino formas muy, digamos, de actualidad, y utilizando la legalidad propia de cada país, pero que es muy vulnerable. Por ejemplo, ahora el tema común para poder generar un cambio es la corrupción. Y eso no significa que no exista corrupción. Claro que hay corrupción y que debemos combatirla, aniquilarla, quitarla, porque es parte de los efectos de que nuestros pueblos no tengan posibilidad de crecimiento. El problema es cuando tras estas formas hay otros intereses. Y entonces generan todo el andamiaje para que de repente un Correa, un Lula, una Dilma, una Kirchner, resulten metidos en corrupción para quitarlos del poder. Que fue lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Honduras, lo que se pretendió hacer en Nicaragua, lo que se ha pretendido hacer en muchos lugares. Y nos tienen una situación lógicamente de alarma. El hecho que en México ganara la izquierda es como un alivio para la izquierda latinoamericana en general. Conclusión, la región vive un momento de recambio político después de años de progresismo que hay que ser críticos, posiblemente cometimos errores de la izquierda, pero hay avances que antes la derecha no tenía. Pero a la vez hay toda una guerra mediática que todos estos logros sociales se les da una visión diferente y ahora que todo es tecnología pues lógicamente impacta en el imaginario, en la actitud social. Entonces, lo que ahora vive la región es nuevamente la posibilidad de volver a crear en nuevas formas de hacer política, en nuevas formas de sistemas políticos que es lo que está en juego en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en donde hay una defensa de tratar de mantener estas nuevas formas de vida y ojalá continuar en esa búsqueda del buen vivir de nuestros pueblos que al final es el objetivo último que perseguimos. Pero bueno, hay que entender que atrás de esto hay toda una maquinaria, hay una derecha muy fortalecida, gobiernos imperiales que nuevamente están intentando controlar su poder en la región y al cual hay que ponerle mucha atención y que está impactando de alguna manera en la vida propia de cada país. Hemos conversado con Henry Morales, activista guatemalteco. Gracias. Gracias.